Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer tener la oportunidad de presentar a uno de los ponentes magistrales de Campus Party Brasil. Es lo primero que quiero darle las gracias a Deive por estar aquí con nosotros en Campus Party Valencia. Deive conoce Campus Party Brasil e incluso os podrá contar en algún momento de su ponencia cómo es aquello. Pero quiero daros algunos datos de Deive Passos. Deive es el fundador y CEO del grupo Joven Nerd. Os va a contar porque es un grupo transmedia en Brasil en el que él mismo va a comentaros como todo empezó como una broma y se ha convertido en un verdadero modelo de negocio y en su trabajo diario. Está reconocido este año 2011 como el mejor videoblog en Brasil. Además tiene un podcast con más de 60.000 descargas semanales. Y el videoblog está rondando más o menos los 70.000 vistas semanales. Ahora vamos a mandar también un saludo a los campuseros brasileños. Hoy, pessoal, aquí en Miguel, quería mandar un fuerte abrazo a todos los campuseros brasileños que están asistiendo a Campus Party Live. Os dejo con Deive Passos. Como él mismo dice, va a dar la conferencia en Portuñol. Y le vamos a apoyar y os pido un gran aplauso para él para dar la bienvenida aquí a Campus Party Spanish. Gracias. Gracias. Siempre empezamos preguntando si conocen Jovener. ¿Alguien conoce? Bien. Yo soy hijo de españoles. Mi familia es de Galicia. Pero no hablo castellano. Entonces, como mi galadito, voy a intentar un portuñol. El site Jovenerd existe desde 2002. Comenzó como una broma para los amigos. Pero con el pasado tiempo, los accesos crecieron. Hoy tenemos un millón y doscientos mil accesos al mes. Lo que comenzó como una broma es que se tornaron dos empresas. Una de publicidad y otra que lidia con una loja, un e-commerce. La principal atracción del site es el Nerdcast, o podcast del site. Tenemos los más variados asuntos, como entretenimiento, historia, cine, internet, cuadrinhos, literatura, lo que sea. Es como si fuese una conversa, un bate-papo entre amigos. Grabamos entre una hora, una hora y media. Hacemos la edición y publicamos toda semana. El podcast tiene setenta y cinco mil downloads por semana. Estimamos un público de cento y vinte mil personas. Ha ganado tres premios consecutivos de UPyx. Ganamos el premio Best Blog de Deutsche Welle. Y el fallecido premio I-Best, que no hay más en Brasil. Hoy tenemos otra atracción en vídeo, que es el Nerd Office. Una nueva media que queremos conocer. Tiene una media de sesenta y cinco mil downloads por semana. Pero es diferente del Nerdcast. El Nerd Office es algo más dinámico. Algo que acontece en Internet o que está aconteciendo en Twitter. En aquel momento. En cuanto al Nerdcast, es un asunto que puede quedar años con The Long Tail. Como ha dicho Miguel, el Nerd Office ha ganado el premio de UPyx. Como Mejor Videolog de 2011. Un fato interesante es que tenemos solamente sesenta mil views en YouTube por episodio. Y los mejores videologs de Brasil tienen un millón, dos millones. Y estábamos competiendo con esos, y solamente con sesenta mil views conseguimos ganar de videologs que tienen millones de viewers. Y eso es lo que yo vine a hablar. No de la importancia del público, pero la importancia del nicho que se habla. El público específico que dialoga con nosotros. Por cuenta del crecimiento del site, el público comenzó a pedir productos con mascotas, camisetas, canecas. Y lanzamos a Nerdstore, un e-commerce, donde comercializamos camisetas, libros y canecas. La batalla del apocalipsis es un case interesante. Un amigo nuestro ha escribido este libro. Y en un concurso literario ha ganado cien copias. Estábamos empezando con a Nerdstore. Y vamos a poner a vender, no pasa nada. Estas cien copias se vendieron en cinco horas. Lo hacemos un podcast sobre el tema apocalipsis. No sobre el libro específicamente. Pero llamamos a nuestro amigo que conocía el tema. Conversamos sobre el apocalipsis bíblico. Y actualmente hablamos del libro. Hacemos 500 copias. Pegamos la plata. Investimos. Se han vendido en un mes las 500 copias. 4.000 copias. Se han vendido en dos meses. Hoy, el libro es publicado por la editora Record en Brasil. Ya ha vendido más de 100.000 copias. Pasó meses en la lista de los top 10 de ficción en Brasil, como los más vendidos. Y está siendo traduzido para portugués de Portugal, Turquía y Alemania. Alemania, si no me engano. Pero está expandiendo. Y ha comenzado dentro del nicho de Jovem Nerd. Por cuanto al nicho, tenemos varios anunciantes. Una de las formas de renda de Jovem Nerd es la parte publicitaria. Hacemos podcasts especiales con temas específicos. Hacemos programas, por ejemplo, para el gobierno federal. Sobre la historia de Brasil o sobre la dictadura. Para bancos privados, cine y todo más. También hacemos consultorías para el banco HSBC. Hacemos un ARG, que es un juego. También para Sony, con Angels and Demons. Y muchas otras conferencias que hacemos por ahí. Lo que he hecho es una breve presentación del site. Quería dejarlos a vontade para hacer preguntas o conversarnos. Si tenéis alguna pregunta. ¿Con cuántas personas se comenzó esta idea? ¿Y cuántas personas forman parte ahora del equipo de trabajo? Sí, comenzamos con dos personas, mi y mi socio. Hoy tenemos nosotros dos, nuestras esposas. Mi y mi socio estamos en la parte de publicidad y de contenido. Y mi esposa, la hermana dela, en e-commerce. Y tenemos un funcionario que hace los publicitarios, editoriales, la moderación de comentarios, he hecho. Pero tenemos también colaboradores que no son remunerados, mas que hacen parte de la comunidad. Y esas son centenas. Ellos no tienen compromiso con los sites. No son obligados a mandar diariamente una cota. Pero cuando quieren, lo mando y publicamos. ¿Cuatro? Sí, cinco. Hola, gracias. Quería preguntarte lo que tú has enseñado en pequeñas transparencias. ¿Realmente representa una aplicación sobre la que tú vas cargando distintos contenidos? ¿Está hecho sobre una aplicación de software propietario o es una aplicación que está abierta y es usable, utilizable de forma amplia? ¿Dependencia si es una... Si se está a utilizar software propietario o software libre? Ah, sí. La parte de la edición del audio, por ejemplo, es software propietario. Pero el servidor donde quedan los datos, el banco de datos, es Linux. Jovener tiene un contrato con IG, que es un gran portal de Brasil, y está hospedado allá. Pero usamos Linux. ¿Tenéis relación con la social network Orkut en movimiento de visibilidad, activación? No, en Brasil Orkut, Facebook no tiene mucha forma. Orkut sí, pero no es nuestro nicho. Lo que funciona es Twitter para nosotros. Yo tengo una pregunta. Yo vengo del mundo de los dominios, entonces veo siempre Brasil es un mundo muy cerrado, no está abierto al mundo en general en Internet. Y veo ahí también que tú tienes ahí jovennerd.com y abajo los mails y todo eso tienes jovennerd.com.br. ¿Qué se estila más en Brasil? ¿El .com.br o el .com? Es .com.br, pero tenemos todos, pero BR. Te iba a hacerle una pregunta también, porque he visto que alguien se sorprendía que las relaciones sociales que mantenéis a través de Jovennerd son básicamente a través de Twitter. Es el canal que ahora mismo está funcionando más en Brasil, ¿verdad? Para nosotros es el mejor canal, porque es dinámico. Tenemos los comentarios en el blog, que también es un canal. Pero en Twitter se lanza un tweet y las personas responden ahora. Lo que estamos haciendo para el segundo semestre es creando una red social de Jovennerd. Entonces las personas tienen las herramientas para poderse comunicar dentro de los sites. Pero en términos de tráfego, de volumen, de acesos, Twitter es mucho más fuerte que Facebook o Orkut o lo que sea. Hola. ¿Podrías volver otra vez a poner la diapositiva en la que partía? ¿Cuáles son los medios o los patrocinadores que tenéis? ¿Podrías? Bien, me sorprende. ¿Comentas que hacéis contenido específico para ellos? Me imagino que para hablar de Dexter, de Samsung, algo como Jovennerd sí que puede resultar sencillo. Pero hablar de McDonald's, Banco del Brasil, es mucho más complicado. ¿Cuál es el tipo de contenido que les ofrecéis? Tengo un ejemplo que conversé con Miguel. Que el gobierno federal quería hacer un programa sobre café. ¿Y cómo sería hablar una hora de café? ¿Se moló el café? ¿Amargo? No. No sabíamos. Resolvemos hacer un programa sobre la historia de Brasil. Que está ligada con el cultivo de café. Y funcionó de esta forma. Por ejemplo, Dexter, lo hacemos un programa sobre serial killers. Los principales casos que se conocen. Y hablamos de seriado en un pequeño momento. Era un contenido relevante a lo anunciante. Pero no es todo el contenido para el anunciante. El anunciante tiene dos minutos donde hablamos del producto que sea. Pero lo restante es contenido de dominio nuestro. El anunciante no interfere. ¿Y dejáis entonces claro que este es un contenido específico para este anunciante? Sí, 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 con certeza. ¿Vamos a hacer un episodio de Dexter durante una hora y luego entra la fase del anuncio? Sí, sí. No hacemos ninguna publicidad si no decimos que es publicidad. Incluido en Twitter tenemos tweets que son pagos por anunciantes. Y siempre tiene la hashtag public. Para las personas sabieran que no es algo nuestro así de anunciante. ¿Alguna más? Le quería preguntar solamente a David ya que le tenemos aquí. ¿Puedes contar algo de los próximos proyectos que estás pensando en el grupo Joven Nerd en Brasil? Como he dicho, tenemos la red social. Porque hoy la red social ya existe en Joven Nerd. Las personas ya participan. Cada episodio, cada post de Nerdcast tiene 300, 400 comentarios. Las personas mandan centenas de e-mails con fotos, vídeos, textos de material relacionado con el asunto de la semana anterior. Lo que vamos a hacer es dar las herramientas para que ellos puedan, ellos mismos, publicar en Joven Nerd este material relacionado y puedan vincular a un post específico o a ningún post y simplemente dejar el material publicado y poder interagir dentro del site. Gracias. Gracias. ¿Alguna más? ¿No? Pues Anita, vamos acabando esta ponencia. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Campus Party Valencia. Gracias. 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 Gracias.